Canción cortita para jugar con manos. Mira. Una mano se pone a bailar con sus deditos tiquitiquita. La otra mano la viene a buscar y se van juntas a pasear. Para arriba, para abajo, dan vueltitas en el lugar. Para un lado, para el otro, se abrazan y se van. Chau, chau. 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 Chau.